Pues ha sido una experiencia muy interesante porque el escenario en el plató de televisión tenía como una sensación bastante diferente que un escenario donde se toca en vivo porque está como la connotación de ser algo que lo verán o lo escucharán muchas personas, millones de personas, entonces hay un punto de emoción añadido en eso. Y luego por la característica del concurso, que aunque yo sea un músico que tiene mucha experiencia, siempre tiene un punto de emoción el hecho de estar en un entorno, entre comillas, competitivo. Tiene un poco el hecho de que sea un plató de televisión y estar delante de las cámaras tiene un punto plus, una connotación un poco añadida por el hecho de saber que hay millones de personas que aunque no están presentes en el auditorio en ese momento también tendrán acceso a esa actuación y también es como algo que perdurará en el tiempo, donde quiera la plataforma que sea. Entonces sí que aunque estoy muy acostumbrado a actuar y estar delante un poco expuesto, esta ha sido una actuación bastante, o está siendo una experiencia bastante especial. Bueno, sentir el elogio de artistas consagrados supongo que también es sentir el elogio de las personas cuando se emocionan o cuando se conectan con la actuación que hago, pues es siempre una especie de cable a tierra, ¿no? Como una reconexión con la razón por la cual hago esto, la razón por la cual me dedico a la música, por el hecho de que sea un vínculo directo entre la vibración que genera la música y el oyente, la persona que está escuchando en ese momento. Sí, yo creo que para mí no hay tanta diferencia entre el elogio de artistas consagrados y el elogio de las personas normales que no son ni siquiera músicos, porque creo que hay algo en las personas que no entienden técnicamente de qué se trata la música que tiene que ver más con algo intuitivo que les genera la música cuando... Bueno, todavía me quedan un montón de cosas por hacer. En realidad siento como que me llama a esa cuestión de actuar para muchas personas, ¿no? Y eso está estrechamente vinculado a ser un poco más conocido, a estar un poco en el rollito de la farándula o pues sí, en un mundo un poco más mainstream. Pero mi intención más que nada es poder transmitir... No quiero ponerme un medio esotérico, pero mi misión es un poco transmitir un mensaje de conexión con uno mismo a nivel profundo, de conexión con las personas que tienen a tu alrededor, conexión con la naturaleza, conexión con la vida. Una manera de ayudar a que la gente encuentre un propósito en su vida, porque en realidad lo que andamos buscando no es dinero. Bueno, Barcelona para mí es ahora mismo la base que tengo, es el lugar donde regreso siempre, aunque también estoy muy conectado con Cuba porque tengo gran parte de mi familia que vive allí. Pero Barcelona ha sido bastante generosa conmigo. Al principio, por supuesto, fue difícil porque era empezar de cero en un lugar donde no conocía a nadie y nadie me conocía. Pero en estos momentos, después de vivir ahí 15 años, es un lugar que para mí es mi casa, ¿no? Y por suerte ahora también puedo viajar un poco por el mundo con la música, con lo cual es la combinación perfecta. Ir a Cuba a menudo y regresar a Barcelona, que es donde viven mis hijas, donde vivo con mis hijas y donde es mi centro en estos momentos. En realidad, siempre o más o menos desde que vivo fuera de Cuba, he estado conectado con un mercado que no es necesariamente el mercado en castellano. Y siempre me gusta la pluralidad, me gusta la versatilidad. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, estoy colaborando con músicos en Estados Unidos, donde hacemos música sobre todo en inglés, pero también voy de vez en cuando a Brasil, más o menos una vez al año, donde hacemos música en portugués. Entonces, como me gusta esa posibilidad de moverme de un entorno a otro, de un estilo musical a otro, de un idioma a otro, pero esa versatilidad me fascina y me enriquece. Un disco nuevo, pues hace algún tiempo que yo vengo pensando en la idea de combinar un poco a la música de cantautor con la música electrónica, con la música acústica, así más, con percusiones y todo eso. Tengo algunas cosas que ya he ido grabando en los últimos años, pero ya veremos. Yo, no sé, me gustaría sacar algo antes que acabe el 2019. Pues sí, yo estudié percusión sinfónica, estudié en ELISA, en la Universidad de las Artes en La Habana. Bueno, aparte de haber estudiado en Camagüey, también en la vocacional de arte y haber estudiado luego en el conservatorio. Pero, aunque lo que estudié fue percusión, en la escuela de música, mi vida musical comenzó en la iglesia y, en realidad, lo que siempre tocaba era la guitarra, el piano y cantaba en el coro, cantaba con mis hermanos. Entonces, siempre estuve vinculado un poco al hecho de cantar y tocar guitarra. Y cuando llegué a Barcelona y tuve que un poco readaptarme al ritmo de vida que tuve allí, pues por necesidad me reencontré otra vez con la posibilidad de tocar en bares y todo eso. Entonces, la guitarra y la voz se convirtieron en mi alma para sobrevivir. La voz siempre me ha parecido como una plataforma interesante para darse a conocer. Yo siempre he estado como en un mundo más underground, más de música, pues, de autor, públicos pequeños. Y me parecía que la voz era una plataforma interesante donde millones de personas iban a tener la posibilidad de escucharme y de verme y de tener, y hacerse una pregunta. No se hace la pregunta, ¿y este artista quién es? Cuba para mí es como una madre. No solo porque mi madre vivía aún allí, sino porque tengo como esa conexión espiritual con ese sitio que me ha nutrido, que me ha ayudado a crecer, que me ha alimentado, que me ha dado tantas herramientas para ser lo que soy en estos momentos. Entonces, siempre me siento agradecido y feliz de estar vinculado a Cuba. Y en algún momento ya llegará la posibilidad de regresar allí para tocar, hacer gira y reconectar con el público cubano, reconectar con la cultura cubana.